Este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento Es la forma en que baila y le pones sentimiento A ese cuerpo que me tiene el ojo Este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Con movimiento Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Con movimiento Lo estás sintiendo Lo estás sintiendo Lo estás sintiendo Lo estás sintiendo Gracias.